La seguridad necesita mano firme, mano firme, autoridad, eso es algo que se perdió definitivamente en Bogotá. Y la mayor preocupación son los entornos escolares. Estuve negativa la semana pasada delante de los niños, los expendedores, no solamente vendiendo, sino consumiendo. Pero cuando uno escucha la señora alcaldesa dice que todo está perfecto, que vamos mejorando y no es cierto. Pero aquí hay dolores de cabeza que no pasan. La ciudadanía tiene miedo y estoy muy preocupada porque hoy el sistema de transporte se volvió el sitio preferido de la delincuencia. La seguridad con pobreza no funciona. Necesitamos recursos y sobre todo necesitamos que ustedes se sienten. Secretaría de la Mujer, Secretaría de Educación, Gerente de Transmilenio. Y empecemos a darle solución a los problemas de manera transversal. Necesitamos fortalecer a la policía, necesitamos cámaras, necesitamos hacer algo con Transmilenio. La violencia hacia la mujer en el sistema estadístico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!